Hola amigos youtubers, se encuentren bastante bien, les traigo este nuevo videíto en 4K, 60 frames, espero que se mire bonito Pero bueno, vamos a hacerle un bypass con llamadas, señal y datos a este dispositivo Un iPhone 6 normal, un dispositivo Mate, un dispositivo global Y obviamente tiene iCloud como pueden ver ahí Obviamente el teléfono debe de tener jailbreak, así que para ello vamos a abrir CheckRank para poder hacer jailbreak en el dispositivo Si, la versión de CheckRank la podemos hacer en Windows o en Mac, en este caso lo vamos a hacer en Mac Vamos a utilizar CheckRank 0.12.2, tiene IOS 12.5.1 y vamos a marcar estas opciones para poder realizar el jailbreak sin ningún problema Vamos a seleccionar estas Vamos a desconectar y conectar el dispositivo Solo que, estoy utilizando FlexiHub Ok, es que estaba utilizando FlexiHub Igual los que tengan Windows les puedo hacer remoto por FlexiHub para los Mate Eh, nada, aquí tengo Detalles que me aparece El dispositivo 7 Plus Ok, vamos a abrir CheckRank 0.12.2 Y vamos a A hacer jailbreak en el dispositivo Lo conectamos Como pueden ver aquí nos detecta el dispositivo Vamos a darle Start y Next Para poder hacer la combinación de botones Y poder hacer el jailbreak en lo que es nuestros dispositivos Espero que ahí se alcance a ver bien todo Y nada, si tienen alguna duda Déjenlo aquí en los comentarios Vamos a darle Start Haciendo el botón Home y Encendido Para poder hacer el jailbreak Vamos a esperar un poco más Ok, ya el dispositivo está en modo DFU Y vamos a poder ejecutar lo que es el exploit del jailbreak en el dispositivo Vamos a esperar un poquito más Ok Si se les queda Right before Vamos a desconectar el cable USB Y lo conectamos otra vez rápidamente Y como pueden ver ahora si empieza a A bootear lo que es el dispositivo Vamos a esperar un poco Nada más a que ejecute el jailbreak Como pueden ver aquí Y vamos a utilizar la aplicación de Minacris La aplicación para los dispositivos Mate con señal Y lo bueno es que los dispositivos quedan unlocked Quedan liberados para cualquier operador Y aquí voy a utilizar un chip nuevo de Telcel Para poder probar este dispositivo Ok Ok, el dispositivo ya inició Ya está en nubla como pueden ver aquí Vamos a cerrar CheckRank Y vamos a abrir la aplicación de Minamate Como pueden ver esta es la versión más actual La versión 1.1 para Mac OS Estamos utilizando Mac OS Mojave Obviamente el número de serie de nuestro dispositivo Debemos de procesarlo Debemos de procesarlo en la plataforma En la descripción les va a estar mi Whatsapp Y mi Telegram para que me manden un mensajillo por ahí Dependiendo cual dispositivo es Para darles todas las instrucciones del pago Y del procesar el número de serie Y todo eso Para poder procesarlo Obviamente él pues tiene un costo Porque pues Este bypass salió bastante elevado por parte de Minacris Pero bueno Obviamente varía según el precio según los modelos Pero igual mandé un mensaje Y ahí le mando toda la información completa Aquí ya el dispositivo está procesado Ok Y lo que vamos a hacer ahora Simplemente es darle Activate Device Para que el dispositivo empiece a activarse Como pueden ver ahí Ya va a empezar a detectar todo lo que es el dispositivo Ese es lo que es el proceso Ya este Como pueden ver aquí Nos sale que se ha activado correctamente el dispositivo Y ya simplemente es cuestión de probarlo Es un iPhone 6 normalito Un iPhone 6 que estaba ahí con bypass Sencillo Bypass Free Como tablet Como iPod Y ya no tenía valor en el mercado Gracias a este bypass Obviamente el dispositivo se puede Llamar Y funciona Sin ningún problema Funciona todo FaceTime Chile Notificaciones iCloud Notificaciones Como les digo Vamos a darle no usar código Full of t3 Sin ningún problema Obviamente no podemos actualizar Y no podemos restaurar Eso lo podemos Modificar Directamente con el archivo Please desde Cydia Para que el dispositivo quede Para que se le bloqueen las actualizaciones O podemos simplemente darle En configuración General Y desactivar las actualizaciones Vamos a probarle un chip Le vamos a probar un chip De Telcel Este chip es nuevo Vamos a probarle este chip nuevo Vamos a probarle este chip Bueno vamos a probarle el chip Bueno vamos a probarle el chip Al dispositivo El chip ya aquí está de Telcel Vamos a probarlo Colocamos el chip Le colocamos el chip Ok Vamos a ver si el dispositivo da señal Como pueden ver ahí Telcel El dispositivo quedó liberado Vamos a hacer una llamada El saldo de tu amigo se ha agotado Te sugerimos adquirir una nueva ficha Con tu distribuidor autorizado Y como pueden ver De esta manera Tendríamos señal En los dispositivos globales Este método funciona Desde el iPhone 5S Al iPhone X normal Y el equipo queda Unlocked Y pues nada amigos De esta manera Podemos desbloquear Nuestros dispositivos con señal Gracias a Minacris El desarrollador de esta plataforma Recuerden que lo pueden hacer Con Windows Teniendo Flexi Hub Yo les mando el token Para que conecten El dispositivo con Jailbreak Y me de puerto aquí en macOS Para poder reactivarlo Con la aplicación de Minacris